Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Gobierno cubano preocupado por decrecimiento en la fila del PCC. El gobierno cubano expresó su preocupación por el rápido decrecimiento en la cantidad de militantes que aspiran a ingresar a la fila del Partido Comunista, única agrupación política reconocida oficialmente en la isla. El viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda planteó el tema durante un recorrido por Santiago de Cuba con el gobernante Miguel Díaz-Canel y llamó a las autoridades a reunirse con el pueblo como parte del perfeccionamiento del trabajo político ideológico a fin de engrosar la organización, según un hilo posteado en Twitter por la cuenta oficial Presidencia Cuba. Parlamento Europeo critica al gobierno cubano por impedir viajes a madres del 11 de julio. Nos preocupa que las autoridades cubanas limiten el derecho de circulación impidiendo la salida del país a determinadas personas, especialmente si son familiares de personas encarceladas por las manifestaciones del 11 de julio, señala un comunicado oficial de la organización regional. La Unión de Jóvenes Comunistas de la Isla de la Juventud arremetió este jueves contra la única sobreviviente del accidente aéreo de 2018 en Cuba, Maylen Díaz, a quien llamaron Ingrati Gusana, en un poema titulado Versos al Ingrata Maylen y posteado en Facebook por esa organización. Ofenden a la joven en respuesta a la directa que hizo este martes, donde denunció el abandono gubernamental, así como la escasez de medicamentos e insumos médicos en la isla. Padre denuncia plaga de mosquitos en círculo infantil. Al niño hay que llevarlo con mangas largas. El padre cubano Edgar Pérez denunció una plaga de mosquitos en el círculo infantil de su hijo en Havana, que tiene al pequeño lleno de picazos en todo el cuerpo y lo obliga a usar ropa de invierno para resguardar la piel. Se trata del círculo infantil niño del Isidé ubicado en calle 122, entre 71 y 69 Mariana Olabana, al que el padre se refiere como el del basurero en esquina, para dar referencia de la localización de la loma de desechos sólidos que se acumulan a la salida. Identifican al represor reconvertido en empresario en Cuba. El periodista e investigador cubano José Raúl Gallego desenmascaró en redes sociales a Joandy Riverón, identificado como el agente Cristian, un represor de la seguridad del Estado en Villaclara, que ahora se desempeña como empresario del sector del calzado. Un activista por los derechos humanos contó que el miércoles pasado por la noche habían agredido con una botella al jefe del DTI de Candelaria, mientras que se encontraba en el portal de su vivienda y que los presuntos atacantes se dieron a la fuga. La oficina de Guardia de la Policía Nacional Revolucionaria en Candelaria, provincia de Artemisa, desmintió este jueves que el jefe del DTI en ese municipio fuera agredido. Críticas a Cuba Debate tras hablar de escasez alimentaria en el mundo. Mientras los cubanos viven agobiados pensando qué poner a la mesa cada día por el déficit de alimentos y deben pagar precios de escándalo por cosas tan básicas como un vegetal o una hortaliza, Cuba Debate se lamenta por las fuertes subidas de precios de muchos productos alimentarios y porque las cadenas de suministros del mundo están bajo presión. Madre cubana exige alimentos para sus tres hijos al gobierno de Zagua de Tánamo. Una madre cubana se plantó a pedir comida para sus tres hijos en la sede del gobierno de Zagua de Tánamo en la provincia de Holguín, tras más de 24 horas sin poder prepararles alimentos a sus pequeños, entre 4 y 1 año de edad, por causa de los apagones y el cierre de la mayoría de los establecimientos comerciales en la ciudad. Madre de niño con enfermedad celíaca se declara en rebeldía. La cubana Yanely Sariego Acosta, madre de un niño con enfermedad celíaca, denunció las trabas que le imponen las autoridades para extenderle un contrato de suministro de gas y que resulte un servicio esencial para el cuidado en la alimentación de su hijo. Me declaro en rebeldía. No voy a pagar corriente porque a los abusos y atropellos, a las violaciones de los derechos no se le pone la otra mejilla. Esta es la guerra entre gobernantes y gobernados, manifestó Sariego en su red social.